A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Bueno, ¿va tomando color este Peñarol? Sí, recién es el segundo partido. Y bueno, yo creo que nos vamos sintiendo también mucho mejor físicamente y teniendo también más trato con pelota. El hecho de que llegue Torres ahora jugando del otro lado, también tiene un poco más de actividad a las bandas. Sí, más que nada libera un poco más el medio, porque teniendo dos jugadores bien abiertos tenés más salida con el equipo. Y bueno, también una de las cosas que pide el Polilla es que enseguida que recuperamos en el medio, tratar de jugar por las bandas. Y bueno, eso también oxigena mucho más el medio campo. Personalmente, ¿cómo te sentís mejor? ¿Jugando de carrilero o por la punta? No, creo que hice un muy buen trabajo físico para poder jugar de cualquiera de las dos maneras. Yo creo que era fundamental también estar bien físicamente para a la hora de tener que defender poder volver a jugar. Y que dos puntas arriba tenés como Sarayete de Oliveira para asistir. Sí, impresionante. Son dos jugadores que no voy a descubrir nada hablando de ellos. Juan lo ha demostrado durante toda la Copa, en todos los equipos que ha estado. Y bueno, Marcelo, ya todos sabemos la trayectoria y la clase de jugador que es. Hay posibilidad de que se vayan jugadores y que lleguen más. ¿Cómo es hoy en día el equipo justamente? Y más o menos, decías que está tomando forma. ¿Entra ya dentro de lo que más o menos pensaba el Polilla cuando arrancaron? Sí, yo creo que Peñarol dentro del medio está armando un muy buen equipo. Han traído muy buenos jugadores, jugadores de mucha trayectoria y jugadores que acá con la camiseta de Peñarol han rendido muy bien. Así que, bueno, ojalá que sí, que puedan seguir viniendo jugadores y eso también se le va a complicar al Polilla a la hora de armar el equipo. Pero yo creo que es un lindo problema también para el entrenador. ¿Te gusta jugar con mucha movilidad como te pide el Polilla? Sí, me gusta. Me gusta moverme por todo. El frente de ataque, también estoy llegando un poco más al gol. Y bueno, siempre eso también trae confianza. ¿Y el sueño, obviamente, de primero tener el uruguayo para seguir con la Copa? Sí, el sueño y la ilusión de todo cuando estás en Peñarol es poder ganar. Ganar todo. Lo primero que tenemos ahora es el campeonato de apertura. Vamos a apostar a eso, a poder ganarlo. Y eso también te da un poco de tranquilidad para poder enfrentar la Copa. Se enojó mucho el gallego guardia. ¿Fue penal o no fue penal? Yo sentí un contacto, pero él decía que no. Pero viste cómo es, cuando hay penales cobrados, se protesta o se reclama. Después que lo cobró, ya fue. ¿Qué es lo que más se evalúa en este tipo de partidos mitosos? ¿El resultado o el juego? No, todo. Todo en general. Yo creo que se deja un poco más de lado el tema del resultado porque es el segundo partido. Si el profe y el entrenador evalúan otras cosas más personales y van manejando también lo que es el equipo. Yo creo que hoy se sacó un... El otro día fue un partido contra Anubio más presionado, donde el equipo presionó mucho. Y hoy fue un partido donde yo creo que Peñarol tuvo mucha mala pelota y le encontramos bastante soltura al ataque. A los Peñarol.com, el sitio de la acción carbonera. ¡A la vuelta!